Bien, continuando con nuestro playlist de novedades de la versión 9 de Scriptcase Lo que vamos a mostrar ahora son los Dashboards ¿Qué es un Dashboard? Bueno, el Dashboard es una de las aplicaciones que genera Scriptcase El objetivo de esta aplicación es contener a otras aplicaciones Dashboard sería como paneles Cada uno de estos paneles va a contener a un tipo de aplicación o por qué no una página web En este ejemplo que estamos ejecutando tenemos aquí una aplicación de Scriptcase Por ejemplo una gráfica que también podemos navegar dentro de esta gráfica Por otro lado tenemos aquí en la parte lateral una página web En este caso es la página web del curso de Scriptcase Y aquí tenemos otra de las novedades que incluye que es un índice Este índice es como una pequeña aplicación Así que ahora la vamos a mostrar Este índice lo que hace es compara dos valores Y puede sacar un mínimo, un máximo, un promedio, una diferencia Y la va a mostrar de esta forma Este ítem también es movible al igual que los demás Y también podemos ver alguna de las propiedades Sepan que para generar este widget vamos a necesitar Una conexión con la base de datos para que pueda hacer las comparaciones Bien, recuerden que los ítems del dashboard son movibles Es decir, el usuario final va a poder un poco alinear o mover según sus necesidades Por ejemplo aquí tenemos una grid, la podemos arrastrar y dejarla en la parte inferior O al revés Bien, aquí tenemos la página con las novedades de la versión Todo eso dentro de nuestros widgets Aquí por ejemplo también tenemos la opción de expandir Y bueno, ver full screen la página o la aplicación Aquí he expandido la página de las novedades Voy a expandir ahora lo que es el tema de las gráficas Bien, otra cosa interesante aquí en este nuevo dashboard Es el tema de la responsividad Es decir, podemos mover y adaptar nuestro dashboard según las distintas pantallas Esto es algo que nos venían solicitando Y bueno, lo hemos incorporado Como ven, cada ítem además de adaptarse al tamaño Se va arrastrando hacia una nueva ubicación Ahí tenemos la página Y aquí tenemos la grid Bien, esto sería entonces el nuevo dashboard de Scriptcase Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a ver esto mismo pero del lado del desarrollador Bien, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a nuestro Scriptcase 9 Estoy aquí en la pantalla de logueo Voy a usar la opción de mantenerme conectado que me va a dirigir directamente hacia el proyecto que estaba trabajando El proyecto que estaba trabajando ya tiene creadas algunas aplicaciones Vamos a ejecutarlas Tengo esta aplicación Blank Si la abrimos vamos a ver que es simplemente un iframe Donde contiene un video de Scriptcase Tiene simplemente un iframe de YouTube Aquí le podemos editar algunas opciones Por ejemplo, yo le he agregado esta opción de autoplay Es decir, sin que el usuario haga un clic Automáticamente se va a reproducir este video Y también tiene la propiedad de que se habilite fullscreen Si el usuario lo desea Haciendo un clic en la opción de fullscreen Va a poder ver el video en pantalla completa Bien, la otra aplicación que tenemos aquí para usar en nuestro dashboard Va a ser la grid Esta es una grid de usuarios Vamos a ejecutarla Aquí tenemos algunos usuarios Y por otro lado tenemos Voy a cerrar esta grid Por otro lado vamos a incluir algunas páginas web Vamos a incluir, por ejemplo, la página de scriptcase.net Vamos a dejar, por ejemplo, en la página de novedades Vamos a ir a la página de novedades de Scriptcase Y vamos a copiar la URL Y la vamos a incluir Bien, lo que voy a hacer ahora es crear la aplicación Con todos estos ítems Teniendo creados los ítems Lo que voy a hacer es Un clic en nueva aplicación Y vamos a seleccionar la opción de dashboard Aquí vamos a incluirle un nombre Sí, vamos a ponerle Dashboard Scriptcase 9 Bien, aquí podemos elegir la localización Y el tema El tema que tengo seleccionado es el tema Scriptcase 9 Rino Sí, esto viene en la versión 9 Y hacemos un clic en crear Bien, esta es la pantalla típica de creación de widget de Scriptcase Lo que vamos a hacer aquí es vamos a agregar los widgets Ok, como agregamos un widget es bien simple Podemos hacer un clic aquí Por defecto ya nos viene uno Y le podemos ir cambiando el tamaño según nuestras necesidades Sí, voy a dejar uno que cubra todo el ancho Y voy a hacer un clic aquí en editar Y aquí podemos cambiarle el título Y tenemos la opción de enlace En este primer caso voy a hacer un enlace A nuestra página web de novedades de la versión 9 Y voy a hacer un clic en guardar Lo que voy a hacer es simplemente probar que me esté funcionando Entonces vamos a hacer un clic en guardar Y voy a hacer un clic aquí en ejecutar para probarlo Efectivamente me está funcionando Aquí podría ver si realmente este es el ancho que deseo para este widget O si está correcto En este caso estaría correcto Lo voy a dejar como está Lo que voy a hacer es cambiarle el título Vamos a hacer un clic aquí en editar Y vamos a ponerle novedades Scriptcase 9 Bien, vamos a guardarlo Aquí también tenemos algunas opciones adicionales Por ejemplo si lo quiero dejar estático Simplemente le desmarco la opción de mover Si quiero un tiempo de recarga específico En segundos también se lo podría adicionar Podemos desmarcarle la opción de maximizar La opción de maximizar Aquí está Voy a ir cerrando esto La opción de maximizar es esta que vemos aquí También se la podríamos quitar En este caso se la voy a dejar activa A la opción de maximizar Voy a permitir que el usuario pueda mover este widget Y el resto se lo voy a dejar por defecto Voy a hacer un clic en guardar Y vamos a hacer un widget de otro tipo Hemos hecho el widget de enlace Lo que resta ahora es hacer un widget de tipo índice Vamos a hacer un clic aquí donde dice Agregar widget de índice Y aquí vamos a ver las propiedades de nuestro widget Que es un widget de tipo índice Un widget de tipo índice Es como una diferencia Un comparador de índices de valores En al menos dos fechas Una fecha inicio y una fecha fin ¿Cómo marcamos esa fecha? Bueno la marcamos donde dice función del periodo Pero antes de eso tenemos que Decirle a nuestro índice De donde va a sacar esos valores Entonces vamos a seleccionar una de las conexiones Aquí nos va a preguntar De que tabla vamos a estar trabajando Yo voy a hacer un ejemplo con órdenes Supónganse que tenemos Vamos a buscar acá órdenes Tenemos una tabla con órdenes Con diferentes pedidos Y esos pedidos quiero saber Si hubo una diferencia positiva o negativa Y de cuánto fue el porcentaje de aumento O de disminución entre tal periodo Entonces voy a seleccionar acá order ID Cada número de orden va a representar un 1 Y después la función de la métrica La operación que vamos a estar haciendo Podría ser suma, promedio, máximo, mínimo Recuento y recuento diferencia Vamos a mostrar como valor Y aquí vamos a seleccionar un periodo Vamos a mostrar el periodo De la orden La función del periodo Vamos a hacerla por mes Acá está mes Y vamos a hacer un clic donde dice guardar Aquí podemos mover y arrastrar nuestro widget Vamos a ponerlo aquí en la parte lateral Voy a disminuir el ancho De este widget de la página Y vamos a dejarlo de esta manera Vamos a hacer un clic en ejecutar la aplicación A ver si podemos ejecutar nuestro segundo widget Y aquí si tenemos el widget Y nos está indicando que tuvimos Una positividad de 79 registros Bien, lo que vamos a hacer aquí es Vamos a editarlo Y vamos a ponerlo como diferencia porcentual Para que nos muestre un porcentaje En vez de un número Vamos a hacer un clic en ejecutar Y ahí si tenemos el porcentaje Aumentó 33,9% Bien, lo que podemos hacer ahora es Comenzar agregando los otros widgets Vamos a venir nuevamente a la parte de desarrollo Entonces, este que tenemos aquí Al final el título se lo voy a quitar Simplemente lo edito Y vamos a quitar el encabezado Voy a disminuirlo un poquito Creo que por ahí va a andar bien Lo arrastro por aquí Vamos a expandir este bloque Y vamos a ejecutarlo A ver si Bien, lo podría disminuir un poquito más Voy a ocultar esta barra Bien, lo voy a probar ahí Listo, ahí tenemos el índice Lo que podemos hacer ahora es ir agregando los otros widgets Vamos a agregar otro enlace Vamos a poner nuestro curso expert Vamos a buscarlo aquí en nuestra página Si venimos aquí a iLearning Aquí a cursos Y vamos a hacer clic en la descripción del curso en español Voy a copiar la URL Y vamos a pegarlo Bien, vamos a guardar aquí Le vamos a quitar el título también Vamos a permitir que Que lo podamos mover posteriormente Y lo guardamos Lo voy a poner por aquí abajo Bien, ahí lo tenemos Y voy a ejecutarlo para ver como va quedando Creo que esto lo voy a dejar de este tamaño aproximadamente Bien, vamos a ejecutarlo Bien, ahí tenemos entonces el El widget con el curso Y lo que vamos a hacer ahora es agregar una gráfica Esto lo podría subir un poco más Bien, vamos a agregar una gráfica La gráfica ya la tengo creada Es muy simple agregar aplicaciones Así que aquí simplemente hacemos un clic Y nos van a aparecer las aplicaciones disponibles Voy a seleccionar aquí gráfico Esto como ven es un pequeño filtro Que ya trae la aplicación de Dashboard Si tenemos varias aplicaciones creadas Acá van a ir apareciendo Voy a hacer aquí un clic para agregar la gráfica Y aquí podemos ver las propiedades En el caso de la gráfica Le voy a dejar todas las propiedades activas Y vamos a ponerla acá Vamos a ponerle gráfica Gráfica de empleados Perfecto Hacemos un clic en guardar Y vamos a ponerle un tamaño Interesante Vamos a dejarlo de este tamaño Bien, vamos a ejecutarlo así como está Esto lo puedo poner más grande también Ya que es una página Bien, lo ejecutamos Bien, ahí tenemos la gráfica de empleados Las novedades El widget tipo índice Y aquí tendríamos todos los bloques Bien, voy a ajustar los widgets de esta parte lateral Todavía no me convenció al 100% Así que voy a ajustarlos un poquito más Y voy a venir aquí Creo que por ahí va a estar bien Esto también lo podría dejar un poco más chico A este que tenemos por aquí Bien, veamos ahí como va Y también lo que nos estaba faltando Es la parte del widget del video Déjenme agregarlo por aquí Vamos a guardar esto Y vamos a ejecutarlo Bien, ahí el ancho estaría bien Y por aquí abajo de repente podemos poner el video Capaz aquí en el medio queda bien Vamos a probarlo Vamos a agregar un nuevo widget Pero esta vez de tipo blank Recuerden que en el blank yo tenía la aplicación Donde estaba el video Vamos a hacer algunas pruebas de posición A ver como nos va quedando Esto lo puedo dejar por aquí Y esto de repente también más chico por aquí arriba Bien, vamos a hacer una prueba A ver si corre bien el video ahí Bien, de repente un poquito menos de ancho Pero va bastante bien Vamos a quitarle el título Bien, vamos a probarlo ahí A ver como va Ok, lo que nos está faltando aquí en nuestro dashboard Era la aplicación grid Vamos a agregarla Para agregarlo también vamos a seguir los mismos pasos Vamos a venir aquí a agregar widget de enlace Y vamos a buscar acá nuestra grid Sería esta grid 6 Vamos a hacer un click y guardamos La grid la podríamos dejar de repente aquí al costado de nuestro video Y vamos a poner de ancho Que cubra todo el ancho este widget de las novedades Vamos a ejecutarlo Bien, aquí tenemos entonces nuestro widget con la grid Aquí le voy a sacar el título también Voy a venir nuevamente a las propiedades Y le voy a sacar el encabezado Guardamos Voy a probarlo una vez más Y bien, aquí entonces tenemos nuestro Nuestra grid, nuestro video En nuestro dashboard de la versión 9 Aquí de repente le podría dar un poquito más de De largo Para que no tengan que hacer scroll ahí Ahora ahí sí Se nos va la barra de scroll Bien, ahí sí se nos fue Podría hacer lo mismo con este del video También a ver si se va la barra de scroll Vamos a dejar los dos en la misma altura Bien, ahí sí Se nos fue el scroll Y tenemos todo Bien Entonces Esto fue la parte de dashboard de Streetcase versión 9 Aquí podemos navegar como les había mostrado Y aquí tenemos nuestro video de presentación Y también tenemos la grid y las novedades Esto por ejemplo Como había mostrado al principio del video Se puede agrandar Y estas propiedades Si nosotros le sacamos el encabezado Si queda deshabilitado Bueno, espero que les haya gustado La parte de dashboard En nuestro nuevo Streetcase versión 9 Nos encontramos en el próximo video Hasta la próxima